Perdón Perdón Esta pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Entendí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la presa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Van tipos como tú A ti te queda grande Por eso estás con una igualita que tú Del amor al odio hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Más acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otros por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Te desocupo mañana y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Luna no va como yo, no es tan pasivos como tú Pasivos como tú Así se queda grande, por eso estás con una igualita que tú Así se queda grande, por eso estás con una igualita que tú Gracias por ver el video